Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a presentarles nuestro nuevo casco de ruta, el Sphere. Cuando montamos nuestra bici de ruta, la posición de nuestra cabeza tiende a establecerse alrededor de los 15 grados de inclinación. Es por eso que la forma del Sphere está diseñada para que cuando obtemos dicha posición, tanto la ventilación como la aerodinamia sean óptimas. Este modelo cuenta con el sistema de ajuste 360 grados característico de la marca y está disponible en versión estándar y versión MIPS. El acabado en la parte trasera resume en un casco que además de una gran performance es estéticamente muy atractivo. Los invitamos a acercarse a su tienda amiga y conocer más del mundo laser. ¡Gracias!